¿Qué significa esto para Unión de Sunchales? ¿Qué significa mucho? Así que venimos a tratar de hacer un buen papel. Hace muchos años que estás en Unión, ¿cómo se toma esta posibilidad de tener enfrente a un equipo como San Lorenzo? Sí, hace ya 9, 10 años que estoy en el club y esta posibilidad se toma como se debe tomar. Es única y con responsabilidad que este partido es histórico, histórico como te dije antes, así que aprovechar al máximo. Desde lo futbolístico, ¿qué tienen que hacer para quizás dar la sorpresa y ganarle a San Lorenzo? Y trabajamos mucho, así que futbolístico, te puedo decir que estamos laburando mucho en presión, tenemos que estar muy concentrados. Además con estos equipos hay que estar 100% concentrados, no hay que cometer un error porque la pagamos caro, pero bueno, el entrenamiento de la semana fue concentración a full. Estuvieron viendo algo de San Lorenzo y en el caso de que hayan estado viendo algo, ¿cuál es la falencia que tienen que explotar de San Lorenzo, justamente? De ver, no estuvimos viendo mucho, pero sabemos qué es lo que es San Lorenzo, así que durante el concurso del partido vamos a buscar la falencia y vamos a tratar de hacer que se equivoquen y aprovechar los errores. Bueno, me contabas que sos hincha de San Lorenzo, que tu hermano es fanático, ¿cómo vivís vos esto de tener enfrente a San Lorenzo en lo personal? Único, es una cosa única, es una cosa linda del fútbol que te da, así que aprovechar ya que toca con el club que soy hincha, así que vivir este momento que me va a quedar grabado para siempre. En el caso de que tuvieras la posibilidad de hacerle un gol, ¿lo gritás o no? Sí, como lo gritaría, yo sinceramente decir que lo grito, porque es un gol hacerle a un equipo el primer, así que si me tocaría, creería que lo grito porque es único, es único. No sé si me tocará vivir otra vez este momento. Gracias.